¿Qué tal amigas? Miren, en este nuevo tutorial vamos a aprender a hacer este cojín en forma de corazón. Es ideal ahora que ya se viene el 14 de febrero para algún regalito que tengamos que hacer. Es muy sencillo de hacer y muy rápido. Vamos a checar el material que necesitamos y nos ponemos manos a la obra a hacer nuestro corazón. Bien, miren, para hacer nuestro corazón voy a utilizar este estambre que es medianito pero tirándole más a grueso. Y lo voy a trabajar con un gancho del 4,5. Vamos a comenzar haciendo un anillo mágico. Hago mi cadenita para asegurar. Y voy a hacer dos medios puntos dentro del anillo. Uno. Y dos. Voy a hacer una cadenita, giro. Y en cada punto voy a hacer un aumento de medio punto. Uno. Dos. Uno. Dos. Ahora. Hago una cadenita, giro nuevamente. En el primero voy a hacer un aumento. Uno. Dos. Después voy a hacer uno en cada uno. Y al final hago un aumento. Dos. Nuevamente. Hago una cadenita, giro. Hago un aumento al inicio. Uno. Dos. Hago uno en cada punto. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Dos. Tres. Cuatro. Y al último hago nuevamente un aumento. Uno. Y dos. Aquí ya le podemos cerrar. Así me voy a ir todas las vueltas hasta llegar a la vuelta número 25, en donde voy a tener 50 puntos. Aquí tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Entonces, nuevamente. Hago mi aumento al inicio. Siempre al inicio y al final vamos a hacer un aumento. Hago mis puntos normales. Y al final, mi aumento. Voy a llegar entonces a la vuelta 25 y nos vemos para continuar. Ya llegué a la vuelta 25. Miren, ya tengo mi triángulo. Ahora vamos a hacer de la vuelta número 26 a la 30, los 50 puntos que tenemos, pero ya no vamos a hacer el aumento al inicio. Siempre vamos a subir con la cadenita, eso sí, giramos y aquí en el primero, este que está aquí luego, luego, aquí metemos el primero, el segundo y así me voy hasta la vuelta número 30. Ahora en la vuelta 31, vamos a subir con nuestra cadenita, giramos, vamos a hacer un aumento en el primer punto. Después vamos a hacer los puntos que se nos presentan. Ya en el último punto, este es mi penúltimo, en el último punto nuevamente voy a hacer un aumento. Al final de esta vuelta voy a tener 52 puntos. Después voy a hacer de la vuelta número 32 a la 35, esos 52 puntos, sin hacer aumento al inicio, solo como se nos presentan los puntos. Ahora en la vuelta número 36, vamos a hacer nuestra cadenita para subir, giramos y vamos a hacer una disminución. Aquí entro en el primero, entro en el segundo y paso juntos. Ahí está mi disminución. Ahora voy a hacer 48 puntos. Y en el último, tengo aquí dos puntos, voy a hacer una disminución más para cerrar. Y cierro. Subo con mi cadenita, giro. En la vuelta número 37, voy a hacer los 50 puntos, como se me presentan, no voy a hacer ninguna disminución. Así me sigo hasta el final. Ahora en la vuelta número 38, subo con mi cadenita, y voy a comenzar haciendo una disminución. Ahora voy a hacer 46 puntos. Al final me van a quedar aquí dos, para hacer mi disminución del cierre de la vuelta. Y la vuelta 39, voy a hacer los 48 puntos que me van a quedar al final de esta vuelta. Aquí ya tenemos la base del cuerpo de nuestro corazón. Vamos a comenzar a hacer ahora las partes altas de aquí. Estas se van a hacer en dos partes. Vamos a tejer aquí hasta la mitad. Y nos vamos a seguir. Y después vamos a reiniciar aquí donde, en el punto que nos va a quedar. Y vamos a repetir la misma secuencia que vamos a hacer de este lado. Vamos a comenzar entonces, en la vuelta número 40, a hacer la parte de arriba de nuestro corazón. Vamos a subir con una cadena. Ay, 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 se me anda cayendo el gancho. Vamos a comenzar haciendo una disminución. Ahora vamos a hacer 20 puntos. Dos. Tres. Así hasta que tenga 20. Ya tengo mis 20 puntos. Ahora voy a hacer una disminución. Y cierro. Ahora en la vuelta número 41, vamos a hacer los 22 puntos que nos resultan de esta vuelta. Giramos. Y comenzamos. Así, ya sin disminución ni nada. Nada más como se nos van presentando. Los 22 puntos. En la vuelta 42, vamos a subir con una cadenita. Hacemos una disminución. Ahora vamos a hacer 18 puntos. 1, 2, 3, y vamos a terminarla con una disminución. Ahí está. Ahora en la 43, vamos a subir con nuestra cadenita, y vamos a hacer los 20 puntos que tenemos sin hacer ninguna disminución. En la 44, vamos a subir con nuestra cadenita, hacemos la disminución de inicio, 16 puntos, y vamos a cerrar con una disminución. Y vamos a cerrar con una disminución. Vamos a hacer la cadenita, vamos a comenzar también con una disminución. Vamos a hacer 14 puntos, y la vamos a cerrar con una disminución. En la vuelta 46, vamos a hacer nuestra disminución de inicio, 12 puntos, y vamos a cerrar con una disminución. Al final de esta vuelta número 46, vamos a tener 14 puntos. Ahora, en la vuelta número 47, vamos a hacer nuevamente nuestra cadena de subida, la disminución de inicio, y 10 puntos. Al final de esta vuelta, también la vamos a cerrar con disminución. Ahora en la vuelta 48, igual, cadenita, giramos, disminución, 8 puntos, y vamos a cerrar con una disminución. Al final de la vuelta, vamos a tener 10 puntos. ya en nuestra última vuelta, que es la 49, nuevamente, subimos, vamos a hacer la disminución, disminución, 6 puntos, 2, 3, 4, 5, 6, cerramos con nuestra disminución, y vamos a hacer una cadenita para asegurar, jalamos, y ya vamos a cortar. Y listo, miren, aquí está. Ya tengo aquí la parte alta de mi corazón, ahora voy a repetir la misma secuencia de esta, como les comentaba, vamos a comenzar en el punto inmediato, en este no, que es el que iniciamos, iniciamos aquí, y de aquí vamos a repetir todo. Una vez que ya tengan terminada su pieza, vamos a hacer una vuelta de medio punto todo alrededor, que nos va a dar un resultado de 142 puntos. Hay que hacer dos piezas iguales, que son las que vamos a coser al escudete, que va a ser la parte que le va a dar la altura a nuestro cojín. Voy a comenzar a hacer el escudete, antes de terminar, para que vean cómo es que lo vamos a hacer. Para hacer el escudete de nuestro corazón, o la altura, vamos a hacer 142 cadenas, una, dos, tres, así hasta que tengamos las 142. Ya tengo mis 142 cadenas, voy a hacer una más, y en la segunda voy a picar, haciendo un medio punto. Y así me voy a ir, en cada cadenita, vamos a hacer un medio punto. ya terminé de hacer toda mi vuelta de medio punto, vamos a subir, con una cadenita para la siguiente vuelta, y vamos a hacer lo mismo. Esto lo vamos a hacer, tantas veces, queramos la altura de nuestro cojín, puede ser entre, ocho vueltas, diez, doce, en fin, eso ya va, va a depender, de la altura, que cada quien quiera darle. Así me voy a seguir, hasta terminar mi escudete. Y una vez que lo tenga listo, ya lo vamos a coser. Ya tengo aquí mi pieza terminada, ahora le vamos a coser el escudete, le hice un total de diez vueltas, aquí dos, cuatro, seis, ocho, diez, más la vuelta de costura de la pieza de arriba, y la de abajo, vamos a tener doce vueltas en total de altura. Aquí marqué el punto de la mera esquinita del corazón, aquí es donde voy a empezar a coser. Voy a poner una hebra larga con mi aguja lanera, y los voy a empalmar, así, y lo voy a pasar. le dejamos un tanto para que no se nos afe. Aquí mismo voy a volver a pasar, para asegurarlo. Ahora sí, nos vamos a ir, cosiendo de esta manera. Déjenme poner un poquito de zoom, para que se aprecie muy bien. vamos a entrar, de donde tenemos la hebra, al de al lado, pero no nos vamos a pasar al de enfrente, sino que nos vamos a pasar, de donde salimos, así como en diagonal. ahora nuevamente, me paso al de al lado, y me regreso, a la anterior, de donde salí. y así me sigo. nuevamente, me paso, al que tengo al lado, y me regreso, a de donde salí. y así me sigo. voy a avanzarle un poquito, para que vean como, va quedando. también, donde estoy entrando, si se fijaron, aquí tenemos, las dos gazas de la cadena, esta y esta, solamente estoy considerando, la de la parte de atrás, esta de acá no. entonces, aquí, regresé, me paso al de al lado, y me regreso. miren, aquí ya le avancé un poquito, como se ve, es como si fuera, una vuelta más, esta es la costura. vamos a terminar de hacer, toda la vuelta, y después ya nada más, vamos a unir esta parte, una vez que hayan terminado, así, van a coser, la otra parte del corazón, haciendo exactamente lo mismo, comenzando aquí, desde la esquina, y todo alrededor, y antes de cerrarlo, lo vamos a rellenar, así, y así más o menos, es como, como va quedando. voy a terminarlo, para que ya lo vean. listo, miren, ya quedó terminado, rellénenlo muy firme, porque, después de un tiempo, da de sí el relleno, entonces, para que no se les vaya a deformar, y así, es como queda, nuestro precioso corazón. espero que les haya gustado, este tutorial, y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!